Qué placer que es ver a este equipo de Marcelo Bielsa, qué placer es ver encontrarse con una selección de autor tan criticado por la prensa en su arribo revolucionario como todo loco hasta que sus ideas empiezan a funcionar. Dio cátedra frente a Brasil, dio cátedra frente a Argentina y hoy ante un rival menor volvió a dar cátedra, volvió a establecer el dominio en el partido en el parado previo. Volvió a dominar Uruguay ya en la táctica, en la charla táctica. Todo made in Marcelo Bielsa. No se pueden agregar calificativos adjetivos, no se pueden agregar palabras para enaltecer el trabajo de Marcelo Bielsa. Al trabajo de Marcelo Bielsa simplemente hay que observarlo, hay que mirarlo, hay que contemplarlo, porque esta selección uruguaya hoy ha enviado un mensaje. Me corrijo, viene enviando varios mensajes y hoy cierra este 2023 con un claro mensaje para todo Sudamérica y que de a poquito empieza a cruzar el charco y se adentra en Europa. Vengo a pelear, vengo a ser candidato, vengo a ser un gigante. Hoy Uruguay cierra el 2023 siendo un gran candidato, no solamente para quedarse con las eliminatorias, sino que también para quedarse con la Copa América del próximo año. Hoy Uruguay volvió a enviar un mensaje para aquellas elecciones y señalando con el dedo les está diciendo a los grandes del continente, estoy de vuelta. Vengo para quedarme con esta camada nueva, con esta camada joven, con una simbiosis entre la garra charrúa y el fútbol elitista. Entre la garra charrúa y el fútbol vistoso. Es una Uruguay 2.0. Es una selección uruguaya que combina historia con fútbol moderno. Es una Uruguay que le ha otorgado a Bielsa las llaves de su futuro. Es una Uruguay que puede descansar y dormir tranquilamente porque sabe que la cobija tiene nombre Marcelo Bielsa. Hoy Bielsa ha transformado a una selección con dudas luego de la partida del maestro Tavares en un gigante que ha despertado. Que no ha empezado a enviar mensajes, sino que ya es un mensaje determinante. Hoy Uruguay se vuelve a posicionar como el gran candidato, pensando en la Copa América del próximo año, como el gran candidato para quedarse con estas eliminatorias. Y por qué no, si continúa este proceso que tiene todos los rasgos para seguir así, por qué no establecerse como un amplio candidato en el Mundial. Hoy Uruguay, frente a un rival menor, tenía una nueva prueba. Brasil, Argentina, cedió la iniciativa, fue inteligente y de esa manera ganó. Hoy, con un rival menor, era una nueva prueba. Era una prueba desconocida desde la motivación, desde la parte táctica, desde la parte técnica y desde la dominación. Uruguay cumplió todo. Uruguay domina todas las facetas del campo de juego. Defensivamente, cuando se tiene que replegar, lo ha demostrado con Uruguay y Argentina, lo hace. Contra Brasil y Argentina, me corrijo, lo hace. No le tiene asco. No le da miedo. Lo hace. Bielsa ha corregido. Recordarán su paso por el Leeds United, por la Premier League, que era atacar. Ahora ha incorporado la defensa. Férrea, retrasada y cediendo iniciativa. Y frente a Bolivia, la presión alta, la presión sin balón, posicionarse de manera correcta para resetear de manera constante los ataques. Es un placer ver a esta selección de Marcelo Bielsa, que rompe todos los paradigmas del fútbol. La famosa frase, el entrenador que llega necesita tiempo para trabajar. ¿Cuánto tiempo requirió Marcelo para ya establecerlo puño y letra a esta selección uruguaya? Ni siquiera es un equipo que tenés el día a día. Una selección que te podés encontrar una vez al mes, una vez cada dos meses. Y aún así Bielsa lo ha transformado. En un equipo que sabe defender, que sabe ceder iniciativa, que sabe achicar los espacios para contraatacar y que lo hace muy bien esas transiciones. Y hoy también ha demostrado ser un equipo omnipresente. Un equipo autoritario. Un equipo que ha sesgado a la selección boliviana. Un equipo que domina todas las facetas. En ofensiva, da gusto. Es un equipo de Premier League, esta Uruguay. Es un equipo que domina todas las facetas del juego. Porque con la pelota, el tándem Valverde-Betancur eleva el nivel. Hoy no tuvo a Ugarte. Un dolor de cabeza con lo que ha demostrado frente a Brasil y Argentina. Betancur hoy. Galera y bastón. Era para aplaudirlo. Y el tándem con Valverde. Uno atacaba, el otro esperaba. Nico de la Cruz en un momento de confianza. 10 sobre 10. Ese medio campo, lo sumo a Ugarte también, que hoy no jugó por acumulación de tarjetas. Es un triángulo de las Bermudas. Entra la pelota ahí y la perdés. Perdiste el dominio de la pelota. Made in Marcelo Bielsa. El nivel de cada uno de los intérpretes de Cáceres del fútbol mexicano. Hoy Olivera, de Los Ángeles Galaxy. Pelistri, sin sumar minutos en el United. Bielsa concede su confianza. Un equipo que engrana. Un equipo que domina todo. Un equipo que tiene una cabeza gigante. Un equipo que de a poquito empieza a tener una locura. Una locura que contagia. Lo ves defenderse y tiene la garra. Lo ves jugar y te enamora. Un equipo que de a poquito empieza a adoptar la locura de Marcelo Bielsa. Y si hay algo que caracteriza al loco es en convencer. En convencer a sus dirigidos de que pueden llegar a ese objetivo. Y Uruguay está dando pasos agigantados. Ya no son golpes sobre la mesa, sobre los gigantes, sino también el dominio sobre aquellos que están por debajo. Hoy achicó a la mínima expresión a una selección que llegaba con confianza por obtener una victoria, la primera en estas eliminatorias. Pero no pudo hacer nada a Bolivia. Se sabía en la previa a este combinado boliviano muy inferior. Y Uruguay en ningún momento sacó la mano del cuello. En ningún momento levantó el pie del acelerador. siempre olfateando sangre. El destacado, el paréntesis de este partido, la despedida de Marcelo Moreno Martins. Y un partido que tuvo también el sabor a despedida para Lucho Suárez. Capítulo aparte para Lucho Suárez que quizás jugó su último partido en el centenario. Quizás jugó su último partido con la selección uruguaya. Galera y bastón para la selección uruguaya. Madeín, Marcelo Bielsa. Y da gusto. Uruguay está en buenas manos. Uruguay tiene futuro. Marcelo Bielsa a la cabeza. Y una camada que se establece entre las mejores del mundo. Ganó Uruguay 3 a 0 con goleada. Baile. Madeín, Marcelo Bielsa.